salida de la noche 2 de Residence Massacre, también trajo consigo un emblema algo llamativo, llamado Bloody Job. Este es algo difícil de conseguir. Así que el día de hoy, te enseñaré la mejor estrategia para obtener este logro de una manera algo sencilla. Haré una pausa para dar los créditos de esta estrategia. Lo saqué del canal del YouTuber Styx, el cual realmente no sé si lo creó, pero da igual. Ahí está su canal abajo en la descripción por si quieren verlo. Continuemos. Bien, lo que necesitaremos para esta noche será una pila, dos refrescos y algún botiquín si gustas, además de un objeto muy importante que sería nuestra wind condition, el láser. Necesitaremos dos de estos láseres para tapar dos lugares claves del mapa. Explicaré de una manera corta cómo funciona este. Cuando alguien pise este láser, ya sea sobreviviente o anomalía, se hará un sonido y una señal en forma de interrogación que indicará la posición del láser. Este es nuestro rastreador y avisador en pocas palabras. Primero, abriremos todas las puertas de la fábrica para facilitarnos la estrategia. Enseñaré los dos lugares donde se deben poner. A continuación esperaremos la noche y nos pondremos en esta posición rápidamente y esperaremos a que uno de los dos láseres se active. Si vemos que un láser se activa, iremos por el lado contrario rápidamente. Siguiendo este camino mientras cerramos todas las puertas que nos cruzamos, sería lo mismo en caso de que la anomalía pasara por el otro lado. Por último, saltaremos este láser de aquí. La razón es que la anomalía por lo general no desaparece aún, así que ese láser nos avisará y podremos dar una pequeña vuelta para hacer que desaparezca de una manera segura. Eso sería toda la estrategia. Te recomiendo verte todo el vídeo para ver cosas que hago pero no explico a profundidad. No! No! ¡Gracias! 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 Nos vemos